La cruce fue a la guerra La cruce fue a la guerra La cruce fue a la recuaya como siempre se me escapa y a veces con hombres vengo a perseguirla y voy a como y dañando esas cosas que está dañando esas cosas esta muchacha hombre yo dios mío yo no sé que lo que yo voy a hacer cuando no se va al bunde cuando se sale de la casa sin lavar los platos y vean la cabeza haciendo daño en el espacio público ajeno y sabiendo que estas cosas son del pueblo esas cosas son para cuidar la joven fiscalía y pareciera que el pan le picara le voy a tener que echarle al canfor en esa larga porque carajo como que yo la hice con un maravarista y y y y y y ¿Qué es lo que hacéis ahí? ¿Qué es lo que vos hacéis ahí? porque estas cosas son para que vos las dañes tu papá ni siquiera nunca oíste esto lo hizo tu papá para que vengas a destruirlo acá estas cosas son para cuidarlas para yo como que estoy educado no estás metido en la casa de la buscando hombres está destruyendo lo que recogerme todo eso y ahí recogérmelo recogérmelo es que venía a destruir lo que no es tuyo esto es tuyo para que lo destruya yo como que te hice abogé con un maravarista yo te hice abogé con un maravarista que venga a desbaratarlo del pueblo suba a la tele recogerme estas para la casa se me va derechito para la casa y tengo a la casa que estés arrodillada en el patio que estés arrodillada ahí en el patio pues ocupada esto lo hizo tu papá esto lo hizo tu papá esto lo hizo tu papá me pasaba vergüenza en la muchachita de esta hombre viniendo a destruir las cosas del pueblo esto es para hacer el puerto esto no es para dañarlo esto no es para destruirlo yo no sé cómo es que dice esa mujer Dios mío la fiscalía me va a sacar Dios mío yo no sé yo que estoy pagando que estoy pagando con esta muchacha Dios mío yo no soy mala mamá para que la fiscalía me saca con estas cosas que tanto se lo hubiera visto ese celador ay Dios mío santo carajo la puta lo hizo puta